Esta mañana comenzaba la tercera edición de Vinisterrae. Bodegas, cooperativas, elaboradores y embotelladores de aguardientes y licores tradicionales gallegos con denominación gallega de calidad muestran sus productos a compradores nacionales procedentes tanto del sector de la distribución como de la hostelería e importadores y distribuidores de unos 15 países, además de prensa especializada. Hoy hubo presentaciones de Monterrey, Rías Baixas y licores y aguardientes. Lo más importante ahora es profundizar en las nuevas oportunidades comerciales, afinar las estrategias comerciales para poder aprovechar esas oportunidades que el mercado nos da y sobre todo en mercados nuevos. Durante la jornada de hoy también se conocieron los vinos permeados en la cata organizada por Spourense.